¿Cómo están? Yo soy Fátima, tú. No pueden dejar de perderse todos los detalles que van a encontrar aquí. En música, un montón de cosas padrísimas. ¡Los quiero mucho! Gracias. Y disfrutan de la música. Teníamos una cuenta pendiente contigo. Y es momento de saldarla. Y es momento de saldarla. Ahora, le presentamos a un artista que ha sido galardonada en México. Y también a nivel internacional. Por su exitosa trayectoria. Y viene hasta este escenario para compartir con todo el auditorio del 987. Su más reciente producción discográfica 333. Así que... Porque es básico enamorarte de los cuarenta. Le damos la bienvenida a... Recuérdame por este amor valiente. Soy una droga natural. ¡Paticantú! Y apareciste en tu cara. Cambia mi suerte. Ya me está encantando conocerte. ¡Paticantú! 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 ¿Cuál es el final? ¡Paticantú! 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 ¡Paticantú!